Hola y bienvenidos a todos, estamos en un nuevo vídeo aquí en el canal Llena Tus Bolsillos, un canal donde ganar dinero es posible. Hoy os presento una nueva página llamada Spark 5, una página que han colgado recientemente en Derrota la Crisis y es una página que nos paga por hacer tareas. Tareas que podemos hacer a través del ordenador o a través de teléfonos iOS. En Android todavía no está disponible la aplicación. Deciros que esta página está ubicada en Estados Unidos y que lleva en funcionamiento desde el año 2014. Desde Derrota la Crisis nos la recomiendan porque es de total confianza y hasta el momento no ha dado ningún tipo de problemas. En esta página tenemos pagos de un mínimo de un dólar y que no necesariamente no tenemos que pedirlos. Automáticamente cada viernes si hemos llegado al mínimo de un dólar nos pagan. Nos pagan a través de Paypal. Y esto lo hacen de forma automática todas las semanas. Aquí no nos preocupamos nada más de que hacer las tareas y además tiene un sistema de experiencia que nos hace subir de nivel y que este nos hace tener mejores y más tareas y que nos van a pagar mucho más por ellas. Con lo cual si trabajamos bien esta página, si lo hacemos todo bien, podemos ir subiendo de nivel y podemos ir ganando poco a poco más en esta página. La página tiene un nivel de referidos y estos referidos cuando llegan a 10 dólares, ellos ganados en su cuenta, a nosotros nos dan 2. Está genial y como pone aquí en la página tiene una limitación, es decir, eso nos dan durante 180 días o hasta un máximo de 100 dólares por cada referido. Y como he dicho, aquí viene la información que os he dado hace un momento, el mínimo de un dólar que pagan todos los viernes y que tiene una aplicación móvil iOS. En Android todavía no. Vamos a entrar a la página y vamos explicando alguna cosilla. Desde aquí bajamos, hemos ido. Para que todos lo hagáis bien. Vamos a Derrota la crisis. Nos vamos a Otros. Nos vamos a Tareas y Spark 5. Nos llega esta página. Y pulsamos sobre el Banner. Una vez que pulsamos sobre el Banner, la forma de registrarnos es entrando con nuestra cuenta de Facebook o entrando con nuestra cuenta de Google, con la de LinkedIn o a través de nuestro correo electrónico. Yo lo he hecho a través de mi cuenta de Google. Simplemente pulsamos por la que queramos. Aquí tenemos, aquí tenemos, damos a Permitir. Y una vez que hemos hecho eso, ya tenemos la cuenta. Ya tenemos nuestra cuenta. Está en inglés la página, pero yo recomiendo utilizarla desde el navegador Chrome porque tenemos la opción de traducir si no sabemos inglés. La página, como veis, se divide aquí en tareas, que están todas las que tenemos. Que ahora mismo disponibles, yo como acabo de registrarme, tengo la Cuéntanos acerca de ti. Donde nos van a dar 10 céntimos por hacer esta pequeña encuesta, responder esas preguntas y de inicio nos van a dar ya 10 céntimos. Todas estas que aparecen en bloqueadas son tareas que vamos a ir desbloqueando, como veis, y nos dice lo que nos van a pagar y los puntos de experiencia que nos van a dar al completarla. Según vayamos desbloqueando las tareas o haciendo estas tareas, vamos a ir desbloqueando el resto. Aquí se divide en próximas tareas disponibles, que es la que podemos hacer ahora. En opinión, las que hemos completado y las que tenemos bloqueadas. Pues desde aquí, como he dicho, podéis traducir la página y tenemos toda la información, es decir, que tenemos que hacer, lo que nos van a pagar y la experiencia. Que como he dicho, pues con esta experiencia hay una cosa que es muy interesante que tiene esta página y que viene aquí explicada en Derrota a la Crisis, que es los mentores. Es decir, nosotros al subir el nivel podemos llegar a ser mentores. ¿Qué hacemos los mentores? Pues corregir las tareas que van a hacer otros usuarios. Y por esto nos van a pagar mucho más. Es decir, podemos hacer nuestras tareas, podemos corregir las de otros usuarios y podemos ganar mucho más. Es difícil, hay que trabajar, hay que darle duro, como he dicho, las cosas aquí no son gratis y hay que poner de nuestra parte, pero si lo hacemos y vamos día a día, un poquito otro día y un día más y un día más, puede que algún día lleguemos a ser mentores y empecemos a ganar bastante dinero en esta página. Pues lo más sencillo de aquí es esto, nada más que son realizar este tipo de tareas que de aquí con el traductor podemos hacer completamente de forma sencilla. ¿Cómo hacemos para conseguir referidos en esta página? Pues aquí arriba yo tengo este icono de un Donuts, pulsamos sobre él y aquí nos aparece el link de referido. ¿Qué podemos hacer? Copiar o seleccionar el botón derecho copiar y esto es lo más importante de este vídeo. Con esto vamos a promocionar esta página con nuestro link de referido. Por eso es muy importante hacerlo porque vamos a facilitar la vida a la gente que le enseñemos esta página porque va a tener toda la información a mano, nosotros no vamos a tener que hacer absolutamente nada, simplemente hay que promocionarlo en nuestras redes sociales, en nuestro blog, en nuestra página, donde tengamos alguna plataforma donde podamos enseñar esta información, este link, lo tendremos ya hecho, este post completo con su vídeo, con toda la información. Vale, pues lo más importante, una vez que hemos copiado aquí el link, nos vamos a Derrota a la crisis, en Afiliados, en Afiliados nos vamos a Área de Miembros, en Área de Miembros nos vamos a Mis Links Personales y aquí en la espita damos a Tareas, en Spark 5, botón derecho Pegar o pulsamos sobre el cuadro y Control V y actualizamos para Guardar. ¿Y por qué he dicho que esto es muy importante? Porque vamos a tener el link o ese banner cuando pinchen con nuestro enlace y ya tendremos un referido más en esta página aparte. Si se registran en Derrota a la crisis con nuestro link, cualquier página que se registren van a ser nuestros referidos. Por eso digo que es muy importante utilizar esta herramienta porque nos facilita mucho el trabajo. Y como conclusión, pues deciros que esta página podemos ganar algo más que las PTCs, podemos sacarle una rentabilidad bastante buena si hacemos bien las tareas dentro de esta página. Y os animo a registraros a esta página a través del banner. Registraros si no estáis en Derrota a la crisis. Abajo en el cajón de la descripción está el link para que podáis registraros. Tengo en el vídeo principal cómo se registran, cómo funciona esta herramienta. Y os animo a suscribiros al canal para estar más informados sobre más páginas, sobre todo este mundillo de ganar dinero. Y lo más importante, tener motivación, tener ganas, echarle un par de bemoles e intentar luchar por vuestros sueños. Si es este, hacerlo, que yo desde aquí os voy a animar a hacerlo. Muchas gracias por ver el vídeo y nos vamos viendo en más páginas para ganar dinero. Y ya sabéis, llenaros vuestros bolsillos. Adiós.